Mi comunidad de FatRacers, ¿cómo estamos? Me encuentro en Nissan Huriki, ya acaban de remodelar la agencia, vengo a recoger un Nissan Versa que me van a prestar para darle recio, darle recio y vamos a ver todo lo que nos ofrecen equipamiento y los precios que tenemos para octubre del 2024. Yo soy Franz, comencemos. ¡Gracias! La nueva parrilla B-Motion que se renovó en 2023. Versa tiene un diseño moderno y atractivo tanto para jóvenes como mayores con espacio para hasta 5 adultos, midiendo 4.49 metros de largo, 1.74 de ancho y 1.46 de altura con capacidad de cálcula de 482 litros, que aunado a su motor 4 cilindros 1.6 litros aspirado que nos entrega 118 caballos de fuerza y 110 libras-pie de torque, hace que se mueva bastante bien en ciudad y carretera. Lo podrás encontrar tanto en caja manual como en caja CVT para tener mejores consumos de gasolina, ya que podrás tener dependiendo tu tipo de manejo hasta 16 kilómetros por litro en ciudad y 24 kilómetros por litro en carretera. Nissan Versa 2024 no solo es el auto más vendido de México, sino que no se quiere quedar atrás con sus promociones. Y sí, el último trimestre del año es el más importante para la industria automotriz. Teniendo precios de contado para octubre, ya con bono quedaría en $342,900 para la versión Sense manual, $359,900 para la Sense CVT, $377,100 para la Advance manual, $400,900 para la Advance CVT, $417,800 para la SR y $433,800 para la Exclusive. Eso para los que puedan pagar de contado. Pero con su financiamiento, dependiendo la modalidad que elijas, puedes tener bonos más grandes, de $30,000 a $65,000 dependiendo la versión, lo que se vuelve muy atractivo realmente frente a su competencia. A grandes rasgos, en Versa 2024 encontramos una balanza entre diseño, espacio, infoentretenimiento, seguridad y buenos consumos de gasolina con la motorización. Pero finalmente, el apartado estético es muy respetable en cada uno de ustedes y puede que a ti te guste lo que ofrecen otras marcas en ese tema. Pero el fuerte de Versa es su tecnología en seguridad, teniendo 6 bolsas de aire, frenos ABS con EVD, control de estabilidad y tracción, anclajes ISOFIX para la silla de tu bendición, asistente de arranque en pendientes, control de velocidad crucero, monitoreo de presión de llantas, cámara de reversa con sensores y visión periférica con cámara 360, monitoreo de presión de llantas, frenado inteligente de emergencia con alerta de colección frontal, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y monitoreo inteligente de alerta al conductor. Y muchas de las asistencias ya las encontramos desde versiones de entrada e intermedias, a diferencia de la competencia, donde solo las versiones más equipadas cuentan con hadas importantes. Volantito forrado en piel mi comunidad, detalle abajo semi achatado, acabados en tipo aluminio satinado, botonería multifunción, clúster digital 7 pulgadas de este lado, velocímetro análogo, pantalla de info entretenimiento 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Podemos poner en tiempo real las cámaras, tenemos cámara 360 como pueden ver por ahí, vale, y vemos las otras opciones y si no te puedes pasar a reversa y ves ya las cámaras con las líneas dinámicas. Nos regresamos a parking, tenemos encendido por botón, cargador inalámbrico, puerto USB tipo C, tipo A, freno de matraca, dos porta botellas, porta vasos, llave inteligente, smart key, llave de presencia, aire acondicionado automático, acabados, tenemos plascos rígidos, pero aquí algunos detalles acolchados, bien, forros acolchados que les puedo mostrar bastante, el espacio grande en la guantera, portabotellas en las puertas, acabados en plata, imitación, fibra de carbono en los detalles, algunos detalles en las puertas, vidrios eléctricos, automáticos solo para piloto, espejos eléctricos, espejos de vanidad encontramos por aquí, iluminación, como pueden ver por acá, y iluminación de cortesía también en la parte central para los ocupantes traseros, vestiduras en piel sintética con detalles bitono, muchos les pueden gustar, vale, y prácticamente es todo lo que encontramos en la parte de adelante, también tenemos el espejo tradicional día y noche. Estando en mi posición de manejo, pasemos rápido en tiempo real a la parte de atrás, vale, ahora el tema de los espacios, y encontramos buen espacio, tenemos un puño y aparte tenemos profundidad, vale, bien, tenemos porta tablets, porta iPads en la parte trasera del copiloto, un puerto USB tipo C extra por aquí, encontramos descansabrazos en esta versión, bien, y se mantiene el juego de costuras ya acabado en piel sintética en los asientos traseros, y así es como se ve desde acá atrás. Y bueno, mi comunidad, ¿qué opinan de Versa 2024? ¿Les gusta o no les gusta? Es un auto que ha vendido muchísimo, es el auto más vendido en México actualmente, y creo que lleva bastante tiempo, varios años siendo el auto más vendido realmente del país, me gustó, me gustó, el costo-beneficio está bastante bien, el equipamiento en seguridad en las versiones más equipadas, joyita, joyita. Los de los comentarios que opinan al respecto, yo soy Franz, pásenla excelente. Bye, bye.